Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Y avió botas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas Y pintó estelas en el mar Y en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Azules como el mar Y se marizó Y se marizó Descubrió unos ojos, na na na, azules como el mar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y el cielo descubrió gaviotas, y pintó estrellas en el mar Muchas gracias Gracias a ti